Hola, mi nombre es Josmar Suárez Hernández, soy de Ajalpan Puebla, estudio en la Universidad Autónoma Chapingo en México. De la Universidad de Río Cuarto destaco muchísimo la parte que tiene el sector docente. El sector docente está muy apegado al alumno para resolver dudas, explica como son cuatro o tres maestros por una materia, los temas que se dan son muy distintos, diferentes puntos de vista, experiencias, que es algo increíble. En la Universidad Autónoma Chapingo yo curso la carrera de ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia y en la Universidad Nacional de Río Cuarto estoy en la Facultad de Agronomía y estoy estudiando cuatro materias que es producción hortícola, producción frutícola, proyectos y agricultura de precisión. De las dos universidades lo que más puedo destacar es las diferencias en la parte técnica. La Universidad Autónoma Chapingo tiene mucho el acompañamiento del alumno con la parte práctica y mientras que la Universidad Nacional de Río Cuarto es más la parte teórica y la parte práctica no es mucha. En mi intercambio llegué a conocer lo que es Ushuaia, lo que es Córdoba, Buenos Aires, pero yo me quedo con Río Cuarto. Río Cuarto me encantó, la gente son personas muy cálidas, te reciben como una persona más, te invitan a fiestas, te traen como un amigo, como alguien más de su casa. Entonces esa comodidad me encantó y además de que los climas en Argentina cambian drásticamente dependiendo de a dónde vayas, pero es hermosa Argentina. Lo que más me gustó del intercambio fue salir a conocer una nueva cultura. Sabemos que la cultura argentina es enorme, entonces conocer lo que son sus comidas típicas, que el choripán, que el asado, el ferné, todo eso es algo que en México no lo había podido vivir. Además de que los paisajes que tiene Argentina es hermoso, Ushuaia me encantó, quedé fascinado con Ushuaia. Pero en este caso yo puedo decir a las personas que quieren intentar un intercambio que es la mejor experiencia que van a tener en su vida. Salir de su zona de confort, llegar a otro lugar que no conoces y que las personas poco a poco te van aceptando en su círculo social es algo increíble. Salir de su zona de confort, llegar a otro lugar que no conoces